Aprendiendo de las experiencias, educación vital, acción. Yo voy a contar mi experiencia en el oculista. Pues fui al oculista y me fui con una señora y que me miró el ojo y me puso un librito con una libélula en un papel. Entonces me puso un tipo de... me tapó un ojo y parecía que la libélula estaba apareciendo de verdad. Entonces tenía que agarrar un ala de la libélula y me miraron el ojo y mi ojo salía en una pantalla enorme. Y se me veían las pestañas y todo. Todos preparados y momento cine porque vamos a viajar a una óptica de La Laguna con la educación vital. Buenos días. Buenos días, chicos. Nosotros somos de la educación vital y siempre nos ha gustado aprender diante otras personas. Así que estamos pasando por ahí y hemos dicho pero nos habíamos nadado una óptica. Y bueno, hemos pasado por aquí y te queremos decir si nos puedes enseñar algunas cosas de la óptica. ¡Ay, qué bueno! Pues mira, os voy a enseñar un poquito lo que es la óptica y os voy a explicar qué es una óptica. Una óptica es un centro de salud visual donde podemos detectar si tenéis algún problema de la visión porque vosotros que estáis en clase os podéis empezar a observar, a ver cómo veo la pizarra, cómo leo... Voy a hacer un pequeño recorrido para que aprendáis cositas para que luego cuando salgáis de aquí podáis transmitirle a vuestros compañeros y aprendáis más cositas de la salud visual.